A ver, cuatro en uno, ¿cuáles, Hermín? Rano, Cobra, Camayas y Los Manos. Ah, bien, tenés con la pita. Con media hora, toque, leámonos, ¿qué tiene? A ver, ahora puede. Cauta ni se cansa, usted no está avanzando. ¿Ya? A ver, chafa, se va. A ver, puede. A ver, chafa, se va. 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 Quiero. Riso es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!